Prevenidos y... ¡Acción! Otra vez Aquí Voy entrando en calor Sé que pronto salta el sol Aunque no lo parezca así Voy abriendo el corazón Tal vez todo sea mejor En este refugio Voy entrando en calor Sé que pronto saldrá el sol Aunque no lo parezca así Voy abriendo el corazón Tal vez todo sea mejor En este refugio En nuestro refugio Voy abriendo el corazón ¡Azá! 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 ¡Azá!